¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las 5 en punto y estas son las noticias. Este sábado 19 y domingo 20 de mayo, los módulos que reciben las solicitudes para obtener la beca tu prepa terminada funcionarán de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La Secretaría de Educación Pública amplió el plazo para que jóvenes tlaxcaltecas que concluyeron su educación media superior en 2017 con promedio mínimo de 8 tengan una oportunidad más de realizar el trámite en cualquiera de las 20 mesas en todo el estado. El estado de Tlaxcala se ha convertido para el turismo local y nacional en uno de los destinos favoritos de México para visitar la riqueza cultural, tradicional y gastronómica que posee. Los fines de semana incrementan la afluencia de turistas de manera importante, en su mayoría provenientes del centro del país. La Coordinación Estatal de Protección Civil puso en marcha el Plan de Acción para la Temporada de Lluvias y Ciclones 2018 que contempla la colaboración interinstitucional con dependencias federales y las áreas de protección civil en los 60 municipios del estado. Dichas acciones preventivas y estrategias de tensión a contingencias permitirán disminuir los riesgos a la población durante la época de precipitaciones pluviales. El equipo Tuzos Tlaxcala busca acceder a la liguilla de la 4ª División B del Torneo Central de Reservas. Para asegurar su pase, necesita la combinación de algunos resultados y ganar su encuentro este fin de semana ante América Iztapalapa. A través de un comunicado de prensa, el Instituto Nacional Electoral informó que no ha contratado a ninguna empresa externa para llevar a cabo el programa de resultados electorales preliminares conocido como PREP, mismo que aclaró está desarrollado al 100% por ese instituto y es auditado por la UNAB. Un avión Boeing 737 arrendado por la Compañía Cubana de Aviación se desplomó al despegar del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana sin que hasta el momento se conozcan detalles sobre el accidente o las víctimas. El incidente tuvo lugar minutos después del mediodía de este viernes, cuando la aeronave que partía rumbo a la ciudad de Holguín, en el sureste de Cuba, se estrelló en las inmediaciones del aeropuerto. Hasta aquí la información. Lo invitamos, como siempre, a que nos acompañe en punto de las 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.